a todos ustedes. Quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Carlos Alvarez. Buenas noches, amados hermanos de la Mericaté. Un aplauso para la Mericaté. ¿Qué pasó? Con este cariño a esta gran empresa, por Dios. Ay, Dios. Bueno, pues. Ay, tengo tantas anécdotas que contarles. Hoy el otro día llega al cielo un chocón de copia y un sacerdote. Y también San Pedro le dice, el sacerdote al infierno. El chocón de copia al cielo. Pero San Pedro le dice, por eso es una injusticia. Yo al infierno, yo que he hecho misas. Toda mi vida para el señor. Sí, pero tú cuando tenías tus misas todo el mundo se dormía. Pero viste, cuando manejaban sus copias todos decían, Dios mío, Dios mío. Te acordaban del señor. Totalmente de acuerdo. El otro día llega al cielo tres monjas. Y San Pedro le dice, voy a hacer una pregunta cada una. La que conteste correctamente ingresa al reino del señor. Monja uno, monja dos y monja tres. A ver, monja uno pasa adelante. Dígame usted quién fuera culpable que pecaran y lleven en el paraíso. La última monja le sopla. La serpiente. La serpiente, San Pedro. Muy bien contestada. Reino del señor. Aleluya. Luz de globo. Un poquito. Mucho gusto. La siguiente monja. ¿Quién mató a Abel? 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 La última monja de sopla. ¿Quién mató a Abel? Bueno, Caín. Caín, San Pedro. Muy bien contestada. Reino del señor. Y ahora la última. La mujer que soplaba, ¿Te ha acabado de votar? Aguanta esa San Pedro. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Quién le ha estado soplando la respuesta de la otra monja? ¿Ya te ha fregado conmigo? porque contigo voy a ser reconte exigente con estas preguntas, mira te acaliento y no entras a raíz del Señor la monja temblada dime, ¿qué fue lo primero que le dijo Adán a Eva apenas la conocé en el paraíso? ¿qué fue lo primero que le dijo Adán a Eva apenas la conocé en el paraíso? alajo, no está ni en la Biblia la monja ya resignada dijo Santero, ahora sí que me la pusiste dura pasa el reino de ese hermano ¿por qué le chera la monja? son adeguadas el Señor ay Dios mío amados hermanos hay tantas historias que quiero contarles lo que pasó con las monjas el otro día un grupo de monjas se ponen de acuerdo toditas y dicen, había una monja que era media chorada y estaba el comedor del convenio y la monja se pone de acuerdo como esta monja sale con su grosería su pachotada mira, nos ponemos de pie toditas y nos vamos así en mancha la vamos a botar ahí solita ok, entran todas las monjas al comedor del convenio se sientan todos los pingüinos la monja chorada está con una esquina con su chico y decir recono, la chorada tiene un chuzo, trufo pero hasta quemaba palo la monja no se ve en ese momento la monja se pone y dice hermanas, yo quisiera llenar un camión de víveres y enviarse a los niños de Ayacucho amén la otra monja yo quisiera llenar un camión de ropa de invierno y enviarse a los niños listos de Puno aleluya la monja chorada dice yo quisiera llenar un camión de rucas mandarlo a piedras gordas para que todos los presos se pongan al día las monjas se enquintan comienzan a irse todavía se enmancha la monja chorada grita ¿a dónde van? si todavía no hay que ir al camión no me pariré la regla no más que de ella como por lo menos que de buena se enteraron de la violación en el convento un tremendo negrazo un chorón pum 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 a la palma del convento para violar a la monja el negro pum agarró la madre superior el chorón con la monja el negro con la madre superior y una botita la madre superior aquí el chorón con la monja el negro con la madre superior el chorón con la monja la monja la monja no pudo más y gritó padre perdónanos porque no saben lo que hacen el amanecer pudiera reunir o ser el tuyo para que mi negro es un maestro ¿qué es eso? estamos a bumbear pero bravo no me parece y en el confeccionario me ha pasado cada cosa un día llega un tirco y dice padre pecado ¿qué ha pasado hijo? anoche le agarré la teta a mi mujer ¿ves esposa hijo? ¿puedes agarrarle la teta como dices tú? no padre lo que pasa es que le agarré la teta que me aporta el carro una chica ahí dice padre no se pare es pecado ¿por qué? no sé mi enamorado me llegó al campo de martes de noche me puso contra un árbol me quitó la falda me roscó una pierna por la cintura me pasó un brazo por la pierna me hizo que volteara la cabeza que fue exorcista padre dígame ¿eso es pecado? bueno hijita no sé si la es pecado es una pose de la puta por mi pulpo como mi gran por mi pulpo y es mala la felicidad bueno pues hermanos y hermanas tantas cosas quiero contarles necesitarles palabras de adiento y de amor para todos ustedes bueno y los viejitos ¿qué ocurrentes son los viejitos? el otro día el otro día un viejito me dice se acerca al cura y dice padre padre que más abuelo le digo padre ah vente que se desintegra hombre es un guafo padre anoche le hice llamó a mi mujer cinco veces anoche le hice llamó a mi mujer cinco veces padre es un pecado eso no es pecado es mentira el hijo de miércoles fuera de acá viene acá a votarse por Dios estamos en chanchos no importa hace años otro viejito se va a su geriatra doctor ¿qué pasa abuelo? otro año yo cuando me baño se para el champiñón me vuelo de mi mujer más final se muere me vuelo a bañar se para el champiñón voy de mi mujer más final se muere que es raro cuando se baño se le para cuando van a su mujer se le muere abuelo ¿de dónde se baño? en una tina ella no se para abuelo flote esa huevadita no, no no, no por lo viejo no le pasa ay Dios mío qué barbaridad bueno hablando de eso es el mago estar en la plaza de San Martín señores y señores con mis poderes mágicos voy a hacer que el monumento de José San Martín que pesa como 50 que tengas ¡Gracias!